Hey, ¿qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les enseñaré a cómo cambiarse el nombre totalmente gratis en Warzone. Me van a preguntar que por qué gratis si siempre ha sido gratis aquí para nosotros en PC. La respuesta es porque los de Xbox y los de PlayStation tienen que pagar para cambiarse el nombre. Lo que se me hace literalmente algo muy raro porque es totalmente gratis, nomás cambiarse el nombre y ya. Ok, te enseñaré en las tres plataformas, ¿ok? Cómo cambiarte el nombre en PC, Xbox y en PlayStation aquí en el poderosísimo Warzone 3, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es meternos aquí en ese ajustes, bajamos, donde dice cuenta y red. Después de aquí nos metemos donde dice cuenta de Activision, cambiar nombre visible. Y aquí literalmente nos podemos poner el nombre que nosotros queramos, ¿ok? Ten cuidado si te pones tacos de suadero porque lo tendrás durante seis meses porque se renueva aquí cada seis meses, ¿ok? Las fichas, entonces pues así es, es fácil y sencillo cambiarse el nombre en el próximo Warzone 3. Si les gusta el videíto, les recuerdo que se pueden suscribir y dejar ese próximo like. La verdad me apoyarán bastante y sin nada más que decir, los dejo, sale, chao.